Estamos pasando vuelos, los colombianos todos, ya estamos pasando vuelos, mi mano se va haciendo vuelos, ya estamos pasando vuelos, ya estamos pasando vuelos. Chocos, bueno y se me queda un poquito, mi estampa, mi buena aventura, ay si se ve gente buena. Bueno, vamos a colocar unos veedores porque yo veo que este lado de acá, poco se mueve, parece que no sienten ni llevan dentro de la pena esto caliente que es el fútbol del litoral pacífico. Bien, continuamos entonces con otro tema que recuerda a la niñez, mi niñez y de pronto va a recordar la niñez de todos ustedes, porque nuestros padres, nuestros abuelitos hacían la práctica que vamos a exponer a través de este caso. Gracias niños. Gracias niños. Gracias niños. Sobre el ente mismo y si lo anotecía A medida que decía Siempre de las acciones Y sobre nada valores Con dichos y oraciones Y en una maquita Como la bendita A medida que decía Siempre de las acciones A medida que decía Siempre de las acciones ¡Gracias! 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 ¡Bueno compañero Arruka!